Los astros llegan y por supuesto que la persona que los maneja al cien por ciento es nuestra empedatriz del tarot. ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. Hashtag penúltimo programa de VIP. Pero ¿por qué te alejas tanto de Rubén en su penúltimo programa? Está bien que te caiga mal, pero. Ya empezaron a decir por ahí que hubo un roce entre ustedes. Que por tu culpa. Por eso nos vamos. Se cortó todo. Tuvimos un roce. ¿De qué tiempo? De qué tiempo. Porque bueno. Eso no me lo sabía. Hasta para Jaime Maussan fue extraño. Si hubieras visto qué roce tuvimos. Oye que el otro día me fui a comer con Pilar. La semana pasada nos comentaste. Sí. Nos fuimos a Texcoco. Un lugar maravilloso que se llama El Pino. Qué delicioso. Y no los pican. No los pican, verdad. Es un lugar increíble. Es un baraje donde vas comiendo así como por estaciones y lo que quieras comer. O sea, carnita. Oye, qué rico. Este, los queso fresco. Michotes. Uy. Queso de rancho. Eh, michotes. Los, los curados. Queso doble crema. Eh, las tortillas. Queso goda. Queso goda. Pero sí, todos los guisados están hechos en ollas de barro. Ay, qué rico. Por la gente del lugar. Pero aparte en los estancos en olla de barro y aparte a la leña, o sea, ni siquiera es una estufa convencional, es a la leña. El sabor es completamente diferente. Sí, es distinto. Imagínate que te den tus tortillas y va así. No, en la barbacoa está. Mis tortillitas. No, o sea, tú vas caminando y van meseros contigo. Ay, qué rico. Entonces, yo quiero de esto, quiero de aquello, quiero de eso. Ya que, ah, y el borrego, o sea, la barbacoa. Lo matan al momento. Tienen ocho hornos preparados durante toda la noche, así, y ves cómo sale el borrego y se empieza a desmentar. ¡Bajajajajajaja! Jugoso, jugoso. La carne buena. Es cierto. Las tortillas hechas a mano en los tlacos. No, bueno. Ya, ya no sigas que ya tengo la... Bueno, además, ya llegas con tu familia, ¿no? Ya hicieron el recorrido del pecado. ¿Recuerdas que los hermanitos me dijo, ¿no? Del pecado, y entonces, hay cabañas. No, no la cabaña donde estaba Loretta. No, no esa cabaña, no. Hay todas las cabañitas. Pues salieron igual de sudados, igual que el borrego, ¿eh? Yo creo, igual que el coste, igual de coste. Igual de coste. Sí, también salió. No, guacoa. No, guacoa. No, y entonces ya escoges tu cabañita con tu familia, llegas, no, pues aquella. Te metes, y entonces empieza a llegar toda la cantidad de comida que te diste. Ah, nada más de pensarlo. Los postres. Los postres, no, no. Tienen que ir. Bueno. Eso está en... Texcoco. En Texcoco. Pero si hay baño, ¿verdad? La purificación. Sí, en la purificación. Y además van a tener una fiesta, van a celebrar el 50 aniversario. El 14 de mayo. Ay, qué rico. El 14 de mayo y van a llevar a muchos artistas de la radio y la televisión, habrá premios y muchas sorpresas. Mira, me prendí el... El postres. ¿Eh? Y no tienes... La imagen de la celebración. O sea, a lo mejor soy el rey del Tlacoyo. O la diosa de Texcoco. Así es de que Samuel, Pati, por favor, considérenos el rey, la reina. Así es. Así es de que hashtag, voten por nosotros, rey y reina del Tlacoyo. Yo diría que del queso Oaxaca. Sí. Del nopal. A ver. Qué bárbaro. ¿Qué? Yo quiero ser la reina del queso Oaxaca. Sí, agarré y se hacía. Queremos aprovechar... Porque son bolas de queso Oaxaca. Queremos aprovechar que estás aquí. Claro. Para que nos digas cómo nos va ahí. Porque la última vez... No, no la última vez, pero una vez nos dijiste, ¿sabes qué? Hashtag, ustedes no acaban aquí. ¿Y qué crees que no acabamos ahí donde estábamos? Que por cierto, le mandamos un saludo a nuestros antiguos productores, Paco Lalas y Germán Ross de Blog de FM. ¿Qué habrá sido de Germán Ross? Está en Blog de FM, con Querétaro. Está yendo muy bien. Muy bien. Y nos dijiste que nos lanzábamos para acá, para la condesa, y mira... Hola. Voz profética. Aquí estamos en la condesa. Bueno, pues ya estamos a Hashtag para nuestro programa de VIP. ¿Pero qué quieres, el horóscopo o predicciones para...? Dinos, una predicción para nosotros. Que se apilaron acá. A mí no me pararon para los horóscopos. Hoy eliminamos de plano el horóscopo. No. Bueno, sí. Sale, ya estaban preparados. No, no, no. Nos eliminamos a dos cosas. Horóscopo, rapidín. Me los he hecho en dos minutos, ok. Entonces empezamos con los aries. Cincuenta y nueve. Cincuenta y ocho. Cincuenta y siete. La parte de la economía puede llegar a fluir en esta semana, sin embargo, tienes que seguir labrando el camino, no te detengas. Aries. Tauro. Te sientes un poquito angustiado y preocupado por la parte de la economía. Creo que gastaste más de lo que tenías que haber gastado. Te lo advertí. No, soy de eso. No gastes, por favor. También te vas a andar como muy irascible. Y lo único que vas a lograr es que de verdad todo el mundo se aleje de ti. Géminis. Pérdidas laborales si no manejas las cosas con cautela. Yo sé que te sientes un poco limitado, pero tienes que ver tus prioridades. Cáncer. A pesar de obstáculos, se te abren los caminos. Has estado como muy angustiado y preocupado. Las cosas no se te han dado. Ten cuidado con quien confías. Te pueden traicionar. Y también hay, no sé si presentaste un proyecto o algo. No lo registraste, no sé qué fue lo que no hiciste y te lo pueden piratear. Ten cuidado porque te lo pueden piratear. Leo. Las cosas se te van a dar con calma. Todo es paso a pasito. No quieras correr. Tampoco te ates a situaciones del pasado. Y bájale al ego, por favor. Yo sé que eres generoso, pero de repente la gente quiere abusar de ti. Ten mucho cuidado. Seguimos con los Virgo. Lo más importante aquí es que aprendas a controlar tus emociones, sentimientos, carácter. Absolutamente todo para que lo puedas dominar y controlar todo lo que tú quieras a futuro. Libra. Vas a hablar acerca de situaciones nuevas. También vas a retomar la parte de los estudios. Algo tienes que retroalimentarte para poder presentar nuevos proyectos. Se te siguen abriendo las puertas, por supuesto. Nada más de que a veces como que hablas de más. Así es de que ten cuidado porque con las mentiras puede uno caer muy rápido. Escorpión. De fiesta en fiesta, escorpión. Así es de que te la vas a pasar bomba. Y no estamos en Yucatán. La vida me sale a frutas. Y no estamos en Mérida. Entonces, dicen que te vas a encontrar en disyuntivas referente a cuestiones de fiestas o reuniones. No vas a poder ir a todas. Así es de que trata de ver tus prioridades también. El amor te encuentras bastante estable y por ahí viene un reconocimiento a tu labor o a tu trabajo. Sagitario. Pero si quieres realmente capitalizarte y empezar las cosas bien, bueno, no confíes en todo el mundo. Fíjate lo que platicas también. Hay por ahí personas que te quieren ahí como que fastidiar un poquito. Capricornio. Vas a seguir trabajando arduamente como siempre. Ya te dije que eres un ser que debe de vivir para trabajar, no trabajar para vivir. No al revés. Ellos viven y viven para trabajar. Y realmente debería de ser a la inversa, ¿no? Trabajan para vivir. Hay que vivir. Para trabajar. No. ¡Viva! A ver, trabajan, bárbaros. Sean flojos, no trabajen y vivan la vida loca. Trabajen o no vivan. La realidad es que son como burritos de carga. Se la viven trabajando todo el tiempo. Y en realidad también tienen que ver por ustedes mismos y por la familia. Por ahí va a haber un auto en malas condiciones y lo más probable es que lo puedas vender. Seguimos con nosotros. ¿Así conmigo lo vas a vender? Acuario. Para los acuarios. Ahí viene una, este... No sé, estuviste buscando como nuevas oportunidades en otro lugar. Estás esperando de un mensaje o una llamada que te va a llegar, pero tal vez no sea lo que tú estás queriendo. Acuérdate que si lo vas a considerar, debes de poner los puntos claros desde el principio. Y sobre todo que venga por escrito, se los he dicho también. Nada de que... Ay, sí, este... Son estas prestaciones y te voy a dar esto. Y a la manera no les dan nada. Así es de que todo por escrito. Y bien fundamentado. Y para Pisces. Cambios, aventuras y también nuevos negocios. Algunos Pisces se encuentran solteros. Están por ya casarse o vivir con la pareja. Independientemente de ello, también con la pareja van a hacer nuevas negociaciones que les puede ir muy bien. Y el consejo de la semana, por favor, tengan mucho cuidado referente a la alimentación, vías respiratorias. Y también eviten enojos porque pueden andar un poco intolerantes unos con otros. Y lo único que van a ocasionar es que se generen problemas severos en la semana con los demás. Así es de que eviten las agresiones verbales. Gracias. Oye, pero tienen mucha razón con lo que salió. Para los Libra... ¿Quién es Libra? Tu novio. Varios. Varias personas. Esa, lógico que le puso atención. Hijo Libra. Oye, que me están dando indicaciones en cabina. Que él es Libra. Ah, que tú eres Libra. Ah, pero espérenme. Los Libra también pueden ser en ascendentes. Entonces no necesariamente son los solares. ¿Cómo sabemos los ascendentes? Con la hora de nacimiento. Eso ya se los había dicho desde cuándo, que me mandaron un correo y no lo hicieron. Yo sí lo hice. Vamos a ver qué pasa con VIP. Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad. Si quieren saber, por favor, cuál es el ascendente y cuál es su signo lunar, por favor, sí, o que escriban a contacto arroba pilaricatarotista punto com punto MX, fecha, hora y lugar de nacimiento. A ver otra vez el correo. Contacto arroba pilaricatarotista punto com punto MX, hora, fecha y lugar de nacimiento. Si no se saben la hora, va a ser imposible. Sali, vale, ¿qué va a pasar con VIP a partir de este momento? La verdad, así, así, al Chile. Así como se dice vulgarmente, al Chile. No sé. En algunos meses, en algunos años. Así duela. A viejitos. Dinos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tú lo dijiste la vez pasada y salió. ¿Quieren lubricante, chicos, para que no les... Sí. Chon, chon, chon. ¿Cómo tú traías en tu boleta? Ay, señor. A ver, a ver, ahí va. Qué nervioso. Gracias. Ahí va, ahí va. Ahorita te habla. Hay disyuntivas. Si queremos irnos por otras oportunidades, hablo general. Otros dicen que no, otros dicen que sí. Sí, definitivamente hay, como que va a haber un refresh, lo más probable es que entren nuevas personas, definitivamente puede haber un cambio en otro lugar nuevamente, como tocar puertas y siempre, ¿te acuerdas que varias ocasiones te lo dije, que había muchas posibilidades de irse como a televisión abierta o algo, o algún radio o algo que no sea vía internet, ¿me explico? Pero también me dicen que hay como algunas ciertas diferencias entre el equipo y como que hay que hablarlo y concientizarlo bien para que posteriormente no haya como malos entendidos, porque en este momento hay como algunos malos entendidos que se tienen que aclarar antes de finiquitar todo. Sí es momento como de finiquitar, de cierre de ciclos, ¿por qué? Porque uno se va de actividad, otros van a otras actividades, pero sí hay que hablarlos y como que cerrar bien las cosas. También habla también como que la falta, alguien de aquí del equipo está como que buscando nuevas oportunidades, principalmente en la parte de la economía y como la posibilidad de trascender, me refiero a no morir, hago la aclaración, porque trascender es a lo mejor morir, pero no me refiero a eso, sino trascender como, por ejemplo, evolucionar dentro de lo que yo hago e incluso hasta cambiar de residencia. Todos te volvamos a ver a ti. Tú eres la manzana de la discordia, ahora saben por qué. Pero bueno, ¿ves un regreso? ¿Regreso VIP o regreso del equipo como tal? De VIP. V.I. Pink V.I. Pink sí hay regreso pero no es inmediato es como un refresh como un stand-by momentáneamente como un cambio de imagen un cambio en todos los aspectos ay que fuerte pero estás viendo que puede ser televisión abierta o radio correcto eso está más padre los nuevos conductores dijo claramente pero no todos no necesariamente por eso estoy diciendo que en este momento hay que aclarar lo que está incierto lo que está en el aire cerrar bien el círculo y como que aclarar lo que a lo mejor a mí no me gustó lo que a ti no te gustó me explico es como si hubo malos entendidos y demás pues como que aclararlos de una vez para que no haya problemas yo no dije que sea Carlos yo no sé ni siquiera yo ignoro yo tiene mucho tiempo que no platico con Carlos nunca me hablas así es de que yo en realidad ignoro si él es el que vaya a cambiar su residencia el equipo Pilar no me pela le escribo y no me habla claro porque él no me felicitó en mi cumpleaños ya ven porque se acaba esto ya se dan cuenta cuál es el problema no 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 los pasteles son como no no son buenos para mí creo ¿los pasteles? ¿cuáles pasteles? ¿cuáles pasteles? bueno en un cumpleaños hay un pastel ¿y a ti te tratas de codonas? no sí pero a mí sí me tocó pasteles yo estoy hablando en general de los pasteles pero en realidad hay alguien que tiene oportunidades está esperando de hecho ese cambio laboral lo está esperando con mucho tiempo atrás entonces si se llega a dar esa oportunidad obviamente sería algo que no diría que no se nos va Carlos aquí no necesariamente hago la aclaración puede ser cualquiera del equipo chon chon ya lo amemos eres tú eres tú la manzana de la discordia sí me voy a a la lima de la discordia eres tú la lima de la discordia oye oye perdón pero tú le estás así como que apostando a una serie o a un o una novela o algo así independientemente del teatro claro que sí aquí dice pilar me das miedo qué feo perdón pero aquí dice sí le está tirando algo así es que sí tiene muchas posibilidades espérenme al productor es que ahí viene algo nuevo y tiene que hablarlo con tres personas específicamente son dos hombres y una mujer y pues está como que en stand by como que ahorita vamos al casting y como que espérame tantito y luego como que espérame que siempre sí y luego espérate tantito y así está ¿no? en stand by pero pero no no pero te voy a decir algo cuando nosotros nos proyectamos de alguna manera o nos visualizamos en ciertos lugares el tiempo de Dios es perfecto así es de que el tiempo que tenga que ser va a ser me explico lo que es para ti aunque te quites él lo tiene tan conscientizado y te puedo así casi casi apostar que independientemente que ya se vio dentro de él lo ha soñado y no es de ahorita tiene años tiene años atrás que él él lo visualizó o lo soñó o algo algo llegó a su mente no sé igual y pudo haber soñado algún algún ser de la familia que haya fallecido y que algo le haya transmitido pero tiene tiempo atrás ¿y ya te viste en este proyecto? o sea ¿ya te visualizaste? o sea ¿sí o no? incluso va a tener que viajar porque la Silvia Pinal de joven eres tú la manzana de la Dios es la Silvia Pinal de joven quién sabe aquí es como el hotel de los secretos nadie sabe bueno Memo tiene nosotros los pueblos Memo viene tengo futuro tienes futuro ya ves y empiezas obra de teatro empiezo obra de teatro 6 de abril el centro cultural de la diversidad 7 de la noche odio que me gustes tanto próximamente Chris Neisfeld odio Espinosa y no me acuerdo los datos y a mí nunca me quiso meter a ninguna obra de teatro ya le dije que quité mi sueño frustrado a los dos se los dije y nadie nadie me quiso yo te voy a producir la tuya nadie quiere otro me iba a representar y desde no sé cuántos dos años ya no sé la manzana de la discordia para Carlos Carlos ahorita ya tienes carga laboral y todavía te falta mucho más de verdad es que no sé vas a estar escribiendo porque le estás tirando también a una revista o algo importante algo más allá de de lo que estás haciendo por supuesto pero también me habla de mucha carga laboral y aparte como que vas a ser como un equipo con dos personas más una mujer y un hombre pero viene mucho trabajo V vas a ser VI Blue Berlín pues muchos avances este enfermo del estómago porque va a traer los nervios así pero con mucho éxito pero también yo creo que eso ya te está pasando a partir de no es de este momento yo creo que ya tiene días atrás donde las noches entras con cierta nostalgia y como que te duele y te pega que tu equipo como que se como que se desintegre pero sabes que de antemano hay cosas que vienen mucho mejores y que en un futuro se podría volver a integrar es destapada ¿Para tu Pilar? yo no me las puedo auto leer no y bueno si ustedes quieren que Pilar les lea las cartas ¿qué es lo que tienen que hacer Pilar? puedes mandarme un whatsapp al 55 24 74 32 40 y si no pues ya saben que están mis redes sociales que soy Pilarica Tarotista en Instagram Youtube y Facebook y en Twitter arroba Pilar Pilarica estoy subiendo mi Facebook Live donde es un relajo de verdad en el internet porque de repente se le va la onda y ahí va pero estoy tratando de subirles día a día el horóscopo si les soy honesta me quedo sin cuadro ya no voy a dar horóscopos de ningún lado no estoy ya en Mujeres y Yo ya di las gracias fueron cuestiones personales obviamente donde tomé la decisión porque estuve pasando por un trance difícil de que este salí mal en una mastografía entonces fue un trance difícil hoy fui al médico entonces me dieron muy buenas noticias que salí negativa cáncer entonces no tengo ahí ningún problema pero pues si ya me quedé sin programas porque obviamente VIP ya tampoco no va a estar no voy a tener cuadro estoy disponible para el programa que ustedes gusten independientemente de ello excepto el programa hoy no circula con todo con todo gusto es un placer de verdad a veces no tengo un horario yo quisiera establecer un horario para poder subir el horóscopo en el Facebook Facebook Live pero voy a procurar hacerlo todos los días no sé en qué hora en qué horario puede ser en las mañanas pero lo voy a hacer diario y obviamente para todos ustedes para nosotros es todo un honor que nos hayas acompañado no al contrario pues casi casi desde el principio arrancaste con nosotros que un poquito de como un año bueno menos ¿cuánto tiempo tienen aquí en como dos años aquí en Radio 2 2 pues ese es el tiempo que tengo con ustedes es cierto sí iniciaste con nosotros dos años dos años son maravillosos hermosos y la verdad es que yo estoy agradecida con cada uno de ustedes y por supuesto con todas las personas que exigen tanto mi horóscopo porque ya me exigen ya me exigen ya me dicen oye el horóscopo ya son las 2 de la tarde por favor compartanlo ya que lo voy a dar por el Facebook Live por favor también compartanlo para que los demás lo vean también oye no pude así hay quien nos salpica el 14 de mayo nos vemos en la casa de la chilindrina anda muchas gracias al contrario un placer y muchas bendiciones para todos y que cada etapa o cada paso que den pues todo sea para bien para todos todavía nos queda un último horóscopo para la próxima semana así es el próximo lunes así que bueno nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a seguir pintando la noche de Rosen VIP VIP se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!